Y aquí lo que vemos es la disponibilidad de camas con ventilador, camas para atender a personas críticamente enfermas. Aquí las agrupamos porque algunas están formalmente en espacios de terapia intensiva, pero en su momento, cuando las terapias intensivas se saturan con la reconversión hospitalaria, ya que tenemos reconvertidos a los hospitales, vamos a tener que disponer de espacios de camas que no están físicamente en un sitio designado unidad de terapia intensiva, pero que pueden tener el manejo de personas críticamente enfermas, incluyendo la disponibilidad de la ventilación mecánica asistida con el equipo, con el personal, con todos los cuidados, con los protocolos de bioseguridad operando para que las personas puedan ser atendidas también ahí. Y lo que tenemos hasta ahorita es, pongamos un par de ejemplos también, Ciudad de México 310 de 848 para el universo que se presenta aquí en la red de notificación, que ya hemos dejado en claro que todavía no es el total. Tabasco, Quintana Roo, Estado de México 145 para un total de 616. Si lo vemos como porcentajes, en la siguiente, aquí está, Ciudad de México tiene 27 por ciento de las camas posibles para atender a personas críticamente enfermas, ya sea en terapias intensivas o en unidades de hospitalización general con ventilador, 27 por ciento están ocupadas y el 73 por ciento de la Ciudad de México todavía por ocuparse, todavía disponible para los casos que se irán presentando en forma muy acelerada cada día, cada día hasta que lleguemos al límite o al punto cumbre de la epidemia y lo demás.